Llegó el momento de escuchar lo mejor de la salsa, solo música perfectamente seleccionada. La Mejor FM presenta Salsa y Algo Más, con Alejandro Suárez, por La Mejor FM 97.7. Salsa y Algo Más. Salsa y Algo Más. Yo lloro cuando no hay nadie que te lo pueda decir, que cuando yo pienso en ti, los hago tan para adentro, que ni mi piel sabe cierto, que muero pensando en ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Salsa y Algo Más, programa 214, hoy 4 de septiembre de este 2022. El señor Daniel les saluda en los controles. Liz está en los teléfonos. El señor Topo en la dirección. Sam en la producción. Yo soy Alejandro Suárez, voz y producción de Salsa y Algo Más. Bienvenidos. Iniciamos con el maestro William Anthony Colón. Willy Colón de la producción Bamboleo. Fania All Stars en estudio. Vamos a escuchar el tema Quiero Saber. ¿Se acuerdan que hace más o menos tres semanas les platicábamos que Willy Colón estaba posponiendo el concierto? Y así fue. Pospuso el concierto para el año 2023. Desde que venía Willy Colón hace muchos años, de hecho la primera vez que vino en el 73 con la Fania, él ya traía su salvo para el asma y después en todas las visitas él tenía que usarlo porque la altura de la Ciudad de México, pues no a todos les cae bien. Entonces ellos que viven al nivel del mar, venir a dos mil doscientos y tantos metros sobre el nivel del mar, les causa un problema. Y no nada más a ellos, usted váyase de vacaciones unos quince días y regrese de la ciudad y va a ver cómo sí se siente la altura. Entonces, Willy Colón 2023, esperaremos con gusto. Quiero Saber. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Quiero saber que no me importa de ti. Y conocer un nuevo amor, pues tu forma de ser no llegue a comprender. Salsa y Algo Más. La mente de un cabaret en el cual tocaba yo un día, como te conozco muy bien. Las doce del día con diez minutos, doce diez, escuchamos Quiero Saber, de la producción Bamboleo, dedicada al talento y a la música de los famosos Gypsy Kings, una banda española que fusionó el flamenco con la salsa y la verdad es que les funcionó bastante bien. Recuerdo que después hicieron un cover del tema, ¿se acuerda del famoso tema de Lalo Rodríguez? Que pues no les funcionó tanto, pero cuando la gente lo empezó a escuchar dijo, ¡Ah, caray! Y entonces Azúcar Moreno y los Gypsy Kings se juntaron en un mismo escenario y los Gypsy Kings cantando Siento, cantando Quiero Saber, Jobit, Jobay, todo eso. Y Azúcar Moreno cantando Ven, devórame otra vez y quiero hacerte el amor de Lalo Rodríguez. O sea, padrísimo flamenco o más bien salsa flamenca. Bueno, doce once, vamos ahora a escuchar al papá de la salsa, Frankie Ruiz, la producción solista, pero no solo, la primera que le produce Frank Ferrer al salir de la banda de Olivencia. Vamos a escuchar este tema de Roberto Carlos, el camionero. Alejandro Suárez, en salsa y algo más, por la mejor FM. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imaginando su cariñito, y del bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, como rayos yo consigo, espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Alejandro Suárez, en salsa y algo más, por la mejor FM. No me escuchaste, no me creíste, pero tú, nunca te fuiste, permaneciste aquí conmigo. La 12 del día con 20 minutos, 12-20. Ayer regalamos boletos para un baile sonidero que es el 23 de septiembre. Ya se anotaron varias personas, pero nos quedan cuatro lugares todavía. Entonces, vamos a hacer un trato. Si usted está cerca de Mariano Escobedo, a venir a Mariano Escobedo, número 532, y puede llegar a las 2 de la tarde con 10 minutos, 2-15, le regalamos también un pase cuádruple. El evento es gratuito, pero necesitas boleto para entrar. Entonces, es un baile sonidero en honor a la Virgen de la Merced, 65 años. Entonces, ¿quiénes son los sonideros? Súper Dengue, sonido Pancho de Tepito, sonorámico y Alan La Voz. ¿Ok? Entonces, por favor, si tienes chance, date una vuelta porque la vas a pasar bien en ese baile sonidero. Vamos ahora con la selecta del maestro Rafi Levitt. Vamos a escuchar la voz de Sammy Marrero. El tema Oye Mi Bongo. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. Oye mi bongo. Oye mi bongo. Cómo suena. Si la rumba se puso buena, fue por mi bongo. Si la rumba se puso buena, fue por mi bongo. 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 Continuamos con más de Salsa y algo más con Alejandro Suárez por la mejor FM 97.7 Las 12 del día, 29 minutos la ruta de Salsa y algo más para este 2022 ya va muy adelantada de hecho vamos en el octavo mes no, en el noveno mes es día 4, ya es noveno mes Spanish Harlem Orquesta día 7, próximo miércoles ayer regalamos los boletos tienen que venir igual que los boletos del baile sonidero hoy es el 7 de septiembre hay 4 personas con foto y toda la cosa después viene 14, no, 14 no 15, 16 y 17 de septiembre Alberto Barros tenemos dos mesas en la zona azul VIP para Alberto Barros el baile sonidero de la Merced que ya lo comenté super dengue, pancho de Tepito sonorámico y Alan La Voz luego, después de eso el Acapulco, Salsa y algo más que es el próximo los próximos días 23 y 24 de septiembre ojo como no hicimos Acapulco, Salsa y algo más el 2021 y siempre vamos una noche Acapulco ahora vamos dos noches Acapulco 23 y 24 de septiembre ok así es de que los que ganaron no lo sabían pero ahora lo saben es más, no sabían ni la fecha ahora la saben 23 y 24 de septiembre Acapulco, Salsa y algo más este programa por cumplir dos años al aire así lo vamos a festejar con ustedes que es nuestro público hoy vamos a regalar más boletos por favor les suplicamos que contesten el teléfono diciendo Acapulco, Salsa y algo más no hemos cambiado el hashtag no hemos cambiado nada por favor contesten Acapulco, Salsa y algo más vamos con el señor Jimmy Bosch la última vez que hablé con él estaba en Japón no sé dónde ande ahora escuchemos con él de esta producción Salsa Dura la noticia Alejandro Suárez en Salsa y algo más hoy recibí la noticia que anoche falleció mi hermanito joven y que mucho me dolió en Bogotá, Colombia la gira terminó a Nueva York voy para estar con mi mamá sé que los demás hermanos ya están con ella lágrimas corriendo componiendo esta canción componer componer es una forma poderosa de expresión y el hermanito murió qué dolor qué dolor se lo llevó y ahora para él todo se acabó no le deseo a nadie sufrir como él sufrió déjame en una coma termino antes que se lo llevar a Dios tengo que aceptar que no vuelve más tengo que aceptar más salsa más música Alejandro Suárez en Salsa y algo más ¿de qué te ríes? me río porque te amo pésame mi papi chula disculpen lo reiterativo pero por favor contesten el teléfono porque se pueden quedar sin ir a Acapulco solo por eso por no contestar total si les hablan un cobrador le dicen ay perdón me equivoqué y cuelgan pero si si escuchan tienen que decir salsa no es cierto Acapulco salsa y algo más nos invita los nos invitan los Alfa 8 de Bogotá Ricardo Bustos y toda la tropa que tienen muchísimos años en el ambiente de la salsa y vienen en en octubre les doy la primicia vienen en octubre por primera vez a la Ciudad de México han venido a Veracruz a han ido perdón a Veracruz a Jalapa o sea al puerto y a Jalapa también pero a la Ciudad de México nunca han venido los Alfa 8 y los tendremos en el próximo mes de octubre atentos por favor iba a decir los nombres pero mejor no porque si digo los nombres vayan a pensar que ya ganaron iba a decir los que no contestaron pero mejor no lo digo por favor contesten su teléfono si son tan amables Acapulco salsa y algo más no es nada difícil no les estamos haciendo una pregunta no nada más tienen que decir Acapulco salsa y algo más anótenlo por favor si tienen una memoria que no les es muy fiel anoten Acapulco salsa y algo más si me llaman Acapulco salsa y algo más si me llaman Acapulco salsa y algo más y entonces se van con nosotros Acapulco vamos con el señor Alexander Abreu y su habana de primera este tema mujeriego Alejandro Suárez en salsa y algo más dale calor a tu casanero dale cariñito a tu mujer porque si siguen con ese paso con otro él la va a querer dale calor a tu casanero dale cariñito a tu mujer porque si siguen con ese paso otro él la va a querer ella dice que ya él no la quiere que ya es un tiempo que él no para en casa él dice que el trabajo no le deja tiempo y que ella tiene que darle su espacio el caso es que él anda como un loco dice que tiene un millón de mujeres y lo que no sabe es que está destruyendo su matrimonio poquito a poco y yo le digo dale calor a tu casanero dale cariñito a tu mujer porque si siguen con ese paso salsa y algo más con alejandro suar por la mejor fm tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera por eso ya te conocen donde quiera tu nombre ha sido un reporte que guardé Liz ya está con el teléfono afilado listo porque está marcando y ya lleva una llamada y no le contestaron la mandaron a buzón oye Liz no será que estás marcando un teléfono que no quieres no todo bien alguno que bloqueaste hace tiempo bueno perfecto faltan 12 minutos para la una de la tarde vamos después de escuchar habana de primera vamos hasta puerto rico con el señor víctor manuel que suenen los tambores se llama el disco el tema que pidieron agua bendita alejandro suar en salsa y algo más yo que pensé saberlo todo en el amor de pronto llegas a mi vida sin maquillaje sin ninguna pretensión con tu alma frágil y sencilla y provee de tus labios que salen a miel del aroma que tiene tu piel yo no sé que me distrae bebé es tu amor como una medicina es como agujita que me contamina como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser es tu amor como el agua verdita dulce como una fruta madurita aunque me llena no puedo pararla de comer y yo creo que me ha sido para amarte le doy gracias a mi Dios por encontrarte no imaginé que esto podía suceder tan solo con una mirada alejandro suart en salsa y algo más por la mejor fm diré que hubo noches que te adoré con locura nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá este secreto seguiré escondido una eternidad yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó nunca diré nada nunca diré nada de lo que pasó nunca diré nada de lo que pasó este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá este secreto seguiré escondido una eternidad yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo nadie sabrá que tu pecho juntito al mío ha latido que disfrutamos instantes de fascinante dulzura nunca diré que hubo noches que te adoré con locura continuamos con más de salsa y algo más con alejandro suart por la mejor fm noventa y siete punto siete nosotros queriendo llevarlos a Acapulco y ustedes no contestan ya nos mandaron tres al buzón una señorita no se supo la frase Acapulco salsa y algo más anótenla por favor a poco en serio a lo mejor yo estoy muy revolucionado es muy difícil Acapulco salsa y algo más por ganarse dos noches de hotel transportación México Acapulco Acapulco México playa baile de salsa además va a haber varias actividades para que los que no saben mucho de salsa aprendan y los que saben mucho reafirmen sus conocimientos César Merino escribe yo si contesto márquenme a mí él ya fue ah fue a Veracruz César fuiste a Veracruz perdón tenemos una lista Philly yo quiero ir escribe Philly César Merino Fernando Vargas maestro ya reportándome desde Atlanta Georgia USA un par de canciones como Yo te amé de la orquesta original Identidad y otra el artista famoso con la orquesta Inmensidad gracias maestro y que Dios lo bendiga igualmente Fernando Vero esperando la llamada Vero pues no nos pones tu nombre Vero Vero 3 va no sabemos tu nombre Vero porque no escribes tu nombre completo Vero 3 va muy bien Vero 3 va y cuando nos enseñes tu INE no va a decir Vero 3 va ahí viene el problema Jim Morrison buen día excelente 23 y 24 aún estoy de vacaciones gracias perfecto saludos Mr. Swart Betty Morales buen día saludos para Ricardo Morales gracias Jorge Ramírez el tarola siempre nos manda fotos de comida muy buenas tardes negrito y compañía Jorge Ramírez el famosísimo tarolas y la familia pasando lista en Riverside California ya escuchando al mejor en la mejor mira nomás para curar la cruz y me manda aquí un un caldo sabrosísimo no puedo distinguir exactamente qué es pero está buenísimo no sé si es un pozole por todas las guarniciones de arriba que bárbaro Erika dice confirmado y se ríe muy bien bueno ok perfecto voy con música vamos ahora antes de que otra cosa pase con Gilberto Santa Rosa el tema se llama ¿Qué manera de quererte? Alejandro Swart en Salsa y Algo Más a ver ese no es Gilberto ese es Tito Nieves y él no va a sonar con esa canción Tito va a sonar con un tema que se llama gracias madrecita pero en un momento más entonces ahora lo que vamos a hacer es sonar a Gilberto Santa Rosa bueno aquí tenemos una mezcladora y rápido lo podemos solucionar esa sí es Gilberto Santa Rosa perdón señor y perdón al público Alejandro Swart en Salsa y Algo Más qué manera de quererte qué manera qué manera de quererte qué manera dónde podré bocarte si no en tu risa tu risa de jardín y primavera dónde podré bocarte si no en tu risa tu risa de jardín y primavera auténtica locura que acaricia mi voluntad y acaba por tenerla qué manera de quererte qué manera qué manera de quererte qué manera Salsa y Algo Más con Alejandro Swart por la mejor FM Maestro Alejandro un saludo para Almetra que está todo epicárdico también para Poalle y para toda la bandita de por acá saludos y que viva la salsa Buenos días Alejandro excelente programa un saludo desde la colonia Nahua Tacos El Gordo familia Díaz gracias Gracias a todas o a su amada cuánto cuánto sienten por ellos bueno recuerden que estamos regalando Acapulco salsa y algo más los Alfa 8 desde Bogotá Colombia vienen repito en octubre atentos por favor para la gira de promoción y medios de los señores de los señores Alfa 8 Gustavo Ricardo Juan Pedro todos atentos por favor porque pueden estar presentes en alguna de las actuaciones de los Alfa 8 que nos llevan en esta ocasión Acapulco salsa y algo más hubo una persona que dijo es que nunca han dicho la frase al aire tenemos como dos meses hablando de Acapulco salsa o más empezamos en en junio con Veracruz después nos fuimos con Oaxaca en julio y agosto y ahora en septiembre con Acapulco y en serio hemos dicho pero bueno por si acaso no lo hemos dicho Acapulco salsa y algo más es lo único que tienen que contestar ni siquiera buenas tardes nada de eso pasamos la educación por alto hoy solo contesta Acapulco salsa y algo más y si es el de la comida rápida pues se va a reír va a decir ahora qué qué por qué pero algo le va a traer de bueno de acuerdo si ganaste boletos para el baile sonidero tienes que venir hoy de 2 y 10 a 2 y 20 para recoger tu pase cuádruple Super Dengue Pancho de Tepito Sonorámico y Alan Laboz Paquito y Bolita Sevedo están invitando a este evento de la Merced repito el evento es gratuito pero tienen que contar con los boletos para pasar a dicho evento vamos ahora con Tito Nieves que me adelanté hace un momento un tema de Gerardo Flores se llama de la producción Mis Mejores Recuerdos Gracias Madrecita Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más Gracias Madrecita por haberme amado tanto por cuidarme entre tus brazos por taparme con tu manto Gracias Madre Mía por tus besos y regaños por haber estado al tanto de tropiezos y de llanto Gracias a mi Madre que me regaló la vida me enseñó a ser buena gente y caminar hacia adelante Dios me la bendiga Dios está con ella es para aquí mi muerte y es tan tierna y tan valiente ella es mi mejor estrella Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más por la mejor FM La una de la tarde con 17 minutos una 17 Tito Nieves Gracias Madrecita complaciendo ahora vamos con Rubén Vlade 16 del Solar Agua de Luna es este disco vamos a escuchar el track número 4 Ojos de Perro Azul Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más ojo de Perro Azul Ojos de Perro Azul Mirando cínicamente a la ciudad sonriendo crípticamente a la humanidad juzgando elípticamente a la sociedad ojo de Perro Azul 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 buscando demente demente la realidad Más Salsa Más Más Música Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más Ay, ay, ay una 24 en esta producción del señor Rubén Vlade los arreglos son de Ricardo Marrero Mike Viñas y Oscar Hernández Ricardo Marrero está en el sintetizador en el piano y sintetizador Oscar Hernández bajo y dirección musical Mark Viñas bongo y campana Edgardo Rivero batería Robert Amen timbales rap Irizarry conga Robert Allende o sea Bobby Allende Roberto Tito Allen el maestro Tito Allen el Nietzsche en los coros y Ciro Batizzi está en el tambor brasileiro ¿sabe una cosa? Oscar Hernández que es el director creador y toda la cosa de Seis del Solar ahora está con su Spanish Harlem Orquesta y ellos estarán con nosotros el próximo miércoles 7 aquí en México así es de que apoya a la salsa en serio además te vas a llevar una si no lo has escuchado en vivo te vas a llevar una excelente sorpresa viene cantando como invitado especial Germán Olivera que dicho sea de paso ha grabado varios discos con ellos entonces tiene mucho que hacer en el Spanish 7 de septiembre ya te dimos boletos ya no tengo más lamentablemente voy con esto la sonora matancera el tema hay cosita linda mamá Alejandro Suárez en salsa hay algo más anoche anoche soñé contigo soñé una cosa bonita que cosa maravillosa hay cosita linda mamá soñaba soñaba que me querías soñaba que me besabas y que en mis brazos dormí hay cosita linda mamá didita tan lindo tu cuerpecito bailando este meneíto yo sé que tú me dirás hay merecumbe pa' bailar continuamos con más de salsa y algo más con Alejandro Suárez por la mejor FM 97.7 Sigue llegando día tras día combatiendo el viento combatiendo el viento el sol y el mar en balsas destrozadas ya tengo más bueno por fin tenemos ya seis ganadores hoy si avanzamos tenemos ya seis ya me dijo Liz con el pulgar derecho que sí que ya tenemos seis creo que son tres varones y tres damas perdón tres damas y tres varones entonces por fin aplaudimos porque nos ha que trabajo nos ha costado regalar viajes a Acapulco que bárbaro Alfa 8 frío en mí usted sabe todo lo que ha hecho en la carrera Ricardo Bustos y sus Alfa 8 desde Bogotá Colombia bueno el próximo viernes estamos con la trilogía de los Víctor Víctor Pérez y es Amistad Caracas Víctor Pérez Jr. y Víctor Mix además de la naranja allá en el Café Salsa Club de Naucalpan viernes 9 nos invitaron a hacer Salsa y Algo Más y con mucho gusto vamos para allá Erika Miriam Lara Hernández Anaí Ordoñez Reyes Olga Livia Ángeles Ramírez Julio César Jiménez Toledo Francisco Alejandro Santiago Ramírez y Carlos Alberto García Hernández ellos seis ya están confirmadísimos ya contestaron si se supieron en la Acapulco Salsa y Algo Más y Liz les va a grabar un un pequeño una pequeña notita de voz donde diga ¡ay gané! a ver si es cierto que estaban eufóricos o no pero lo tendremos para para conocerles cuando menos la voz ahora en principio ya el 23 les conoceremos en persona bueno Linda Minerva esto lo toca la dimensión latina lo cantan Andy Montañez y Argenis es Salsa y Algo Más Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más gentil y bella sencilla y adorable linda y graciosa como una flor omnipotente omnipotente en sus formas palpitantes risueña como el ángel del amor inimitable como una virgen casta suplente y adorable romántica y hermosa como un sueño de amor espléndida y graciosa así es el corazón tan sutil tan graciosa y gentil inimitable como una virgen casta suplente y adorable romántica y hermosa como un sueño tan sutil espléndida y graciosa así es el corazón Salsa y Algo Más con Alejandro Suárez por la mejor FM 22 minutos para las 2 de la tarde ya que terminamos con lo de Acapulco esta semana vamos a iniciar la dinámica para regalarles boletos para Alberto Barros 15 16 y 17 aquí en la Ciudad de México nos tienen que decir por cualquiera de nuestras vías tres temas que mencioné ayer que grabó el señor Alberto Barros porque ayer me decía una persona cuál era la trayectoria que por qué no hacía cosas originales y mencionamos que sí efectivamente se ha dedicado en los últimos años a hacer tributos pero tiene un background bastante importante en la salsa de hecho es hijo de uno de los grandes compositores colombianos de José Barros la piragua y muchos éxitos de la cumbia son de la autoridad del papá de Alberto Barros el señor José Barros vamos con los Bambán hasta Cuba legado después de este disco ya no más Juan Formel que falleció y entonces Samuel Formel que es el hijo está a cargo de los Bambán escuchemos al paso Alejandro Soar en Salsa y Algo Más para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra cortica al paso yo vengo al paso yo vengo bajando la loma al paso al paso yo vengo al paso yo vengo bajando la loma al paso ahora yo vengo al paso suavecito con el mismo tumbao como el buey cansado pero vamos vamos a bailar con los Bambán mi ritmo se llama sondo cien por ciento natural al paso yo vengo al paso Alejandro Soar en Salsa y Algo Más por la Mejor FM Alejandro buenas tardes podrías mandarme un saludo muy afectuoso porque el martes cumplo 53 años soy Raúl Robles Zamorate y esos 53 años son bien bailados y bien vividos hola soy Leida y gracias a Mister Soar y a Salsa y Algo Más me voy a Acapulco a Acapulco con Salsa y Algo Más hola soy César y gracias al señor Alejandro Soar y a Salsa y Algo Más me voy a Acapulco hola soy Carlos Alberto García Hernández y gracias a Mister Soar y a Salsa y Algo Más me voy a Acapulco con él Acapulco Salsa y Algo Más vámonos a Acapulco este 23 de septiembre muchas gracias Alex Suárez estamos muy contentos aquí disfrutando este premio y qué te digo ya nos pondremos a platicar Salsa y muy contento muy emocionado te agradezco mucho el apoyo a Liz por favor y bueno la paciencia tuvo su recompensa muchísimas gracias y por allá nos vemos gracias hola soy Olga y gracias a Mister Soar y a Salsa y Algo Más me voy a Acapulco gracias gracias la mejor gracias Salsa y Algo Más ya saben que yo no tengo pelos en la lengua ni en la cabeza tampoco y sabe qué le voy a decir algo no escuché a ninguno impostado que dijera así que mucho no todos se notan contentos de haber ganado qué buena onda gracias por estar con nosotros gracias por siempre seguir la Salsa y Algo Más y obviamente por escuchar la mejor 97.7 que tiene este espacio los sábados y domingos de 12 a 2 un espacio de Salsa donde la garantía que tienes es que no te van a dar salsita de botella te damos Salsa de Molcajete o sea de la buena el Cholo quisiera saber si me pueden regalar boletos para Alberto Barros él tiene canciones y aquí me pone unas que no voy a decir Cholo espérame tantito Cholo Jorge Islas profe la respuesta Alberto Barros es y me pone unos temas y me pone Cali Pachanguero no nunca mencioné Cali Pachanguero Jorge ni modo ojalá me pueda marcar Liz por favor maestro Alejandro otra vez dejo mi número Philly quiere que le marques Liz a lo mejor es otra cosa Angie Velásquez y si no nos llevan otra vez los alcanzamos allá como en Veracruz Angie Velásquez Lucy Domingo bonita tarde maestro saludos a todo su equipo y aquí estamos sábado y domingo gozando de la mejor salsa muy buen tema qué manera de quererte con Gilberto Papichoco saludos Papichoco como siempre un gusto saludarte y pedirte por favor saludes a mi amada Tania y a Lucio que están de visita escuchando al máster gracias y nos vemos con el morsa si no pasa nada anormal dedícanos la próxima rola por favor como no Papichoco Ricardo Morales márcame yo si voy a Acapulco salse algo más Ricardo Juan Carlos Quesada acá estamos esperando la llamada muy bien Juan Carlos bueno esta semana ya no la esperes porque ya ya llamamos a los que teníamos que dar pero tranquilo que todavía tenemos lugares y hablando de eso hay una llamada se cortó la llamada no me diga eso señor póngale un poquito otros dos veintes al teléfono para que no se corte era una ah perdón una señora perdón señora vuélvanos a llamar por favor ahora vamos con un estreno a mis mentores a mis mentores Jimmy Delgado un gran timbalero excelente persona también es un estreno aquí en este espacio de salsa y algo más el tema se llama ahora sí voy a gozar Jimmy timbal Delgado Alejandro Suárez en salsa y algo más ahora sí que voy a bailar ahora sí que voy a gozar decían un grupo de bailadores cuando supieron que ya bajando estaban los instrumentos delgado para comenzar ahora sí que voy a bailar ahora voy a bailar ahora sí que voy a gozar si tú no sabes si tú no sabes qué es lo que es bueno ven que te voy a enseñar de lo sabroso de mi sandunga cuando salgas a bailar con la orquesta del sabor con la orquesta del sabor más salsa más música Alejandro Suárez en salsa y algo más ayer mencioné tres temas de Alberto Barros con los titanes ojo me han dado muchísimos temas que Alberto Barros toca que grabó con los titanes y que toca actualmente en los tributos de la salsa colombiana pero ayer mencioné por retenerte sobre dosis y compárame fueron los temas que mencioné de Alberto Barros con los titanes perfecto señor esa era la respuesta correcta al 56 no me diga eso tengo cuatro podría salir al 57 bueno ya nos vamos gracias Daniel en los controles Liz en los teléfonos el señor Topo en la dirección Sam Alejandro Suárez trabajando y haciendo voz y voz y producción de salsa y algo más nos vamos con canción hasta luego Alejandro Suárez en salsa y algo más aquella mujer fue un veneno cruel y aprendí a querer ciego la amé aquella mujer riendo se fue me engañó una vez cuando la amé el tiempo fue un remedio que apliqué jamás la cargada da la mente y que me importa ya si se río de mí aquella mujer escuchaste lo mejor de la salsa solo música perfectamente seleccionada la mejor FM presentó salsa y algo más con Alejandro Suárez que leo de mí que leo de mí se ve Gracias.